Andrey, está a 10 horas con 47 minutos de la mañana. ¿Usted tiene familiares en el exterior que a veces vienen acá de Ecuador? En Miami, en México, en Chile. ¡Ah, no, no! ¡Ha niñado internacional! Internacional. Bueno, pues tiene que decirle lo siguiente porque pueden estar más tranquilos y más seguros ahora. Porque justamente durante este mes que celebramos Navidad y fin de año, son un aproximado de 117 mil ecuatorianos los que arriban al Ecuador para festejar las fiestas junto a su familia. Por supuesto, Marcelo. Y obviamente es lamentable que ante la ola de delincuencia que vive el país, la Policía Nacional ha vuelto a implementar en el aeropuerto de Guayaquil el plan Retorno Seguro para que, como tú dijiste, estén más tranquilos. A continuación conoceremos de qué se trata. Presta mucha atención. Vamos a verlo. Durante. Durante este mes, al aeropuerto de Guayaquil arriban más de 2 mil visitantes a diario. Muchos de ellos, migrantes ecuatorianos que llegan para pasar festividades de diciembre con sus familias. Por onceavo año consecutivo, la Policía Nacional implementa el programa Plan Retorno Seguro con más de 14 agentes policiales que brindarán resguardo. Se ha constituido un trabajo coordinado y estratégico para que exista un punto seguro aquí en el aeropuerto para que con dos señores oficiales, 14 motocicletas puedan coordinar el traslado de pasajeros que arriben a la Terminaria Internacional hacia diferentes puntos de la ciudad de Guayaquil y coordinado con el ECU 911 hacia diferentes provincias o cantones para que exista un alternado resguardo en los ejes viales hasta conducir a sus destinos finales. Los familiares o incluso los usuarios podrán acercarse según el nivel de riesgo que ellos crean que pueden tener, ya sea por cosas de valor que traigan o dinero en efectivo con la Policía Nacional. Sabemos que no todos solicitan. Este programa es articulado en conjunto con el personal del aeropuerto de Guayaquil, que son quienes le brindan la información a la Policía Nacional sobre los horarios en los que arriban los vuelos. Los policías que están aquí permanecen 24 horas, por lo tanto los 14 policías que están aquí dejan a los pasajeros probablemente en algunos casos cercano al aeropuerto e inmediatamente retornan. Es decir que en cada turno atienden mucho más que 14. ¿Cómo se hace esto? A veces los familiares ya se acercan al punto y piden, llega un familiar en tal vuelo y entonces le esperan ahí al familiar ya en la parte interna y viene directamente ya con un policía. Otras personas cuando llegan acá vienen al punto y piden el resguardo policial y en ocasiones si es que no hubiera ese momento un policía, pues si quieren tener la seguridad lo que hacen es esperar un poco más aquí hasta que venga un policía para que les resguarde. Por ahora este plan está en marcha únicamente en Guayaquil. Sin embargo, se prevé que se pueda aplicar en los demás aeropuertos del país, ya que durante este mes son un aproximado de 117 mil ecuatorianos los que arriban en Ecuador para las festividades. ¡Gracias!